La Asociación de Emprendedores Bolivianos Rua Coimbra, Acentbol, te invita a toda la colectividad boliviana y latina a la Gran Feria de Alacitas 2024. Alacita, a la plena, Alacita, te vas a casera. En esta Gran Feria tendremos la presencia de los mejores grupos de Bolivia. Llega desde Bolivia, toda la música de Cumbia Crack. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Cumbia Crack. Totalmente confirmado, este 24 de enero nos vemos en Sao Paulo, Brasil. Vamos a estar en la fiesta de Alacitas gracias a los amigos de Acentbol. Nosotros somos Cumbia Crack. Todo alcohol esperaba, todo alcohol, no me importa el que dirá. Cumbia Crack, en Alacitas 2024. Cumbia Crack, en Alacitas 2024. Llámame mejor. Para disfrutar llega Baleno. Pórtate bonito, cariñito. Después de mí cualquiera. Además, la agrupación La Nueva Sensación. ¿Qué tal mi gente linda de Sambolo, Brasil? Te saluda agrupación La Nueva... ¡Sensación! Este 24 de enero estaremos en la Gran Feria de Alacitas en Sao Paulo, Brasil. Queremos dar las gracias a Acentbol, Asociación de Emprendedores Bolivianos de la Rúa Coimbra. Desde Cochabamba, Bolivia para el Mundo, nosotros somos Cumbia Crack. Para hacer la nueva... ¡Sensación! Para ti. Ahí nos esperamos. ¡Papacito tonto! ¡Papacito tonto! Este 24 de enero, en el Parque Don Pedro II, al lado del Museo Catavento. Gran Feria de Alacitas 2024.